Música Pronóstico del tiempo para el día miércoles 24 de mayo, cielo despejado, temperatura máxima 5 grados, mínima de 4 grados, vientos a 38 kilómetros en la hora, con ráfagas de 60 kilómetros en la hora del sector noroeste. La presión en hectopascal es 1013. Música Música Farmacias de turno hasta mañana a las 8.30 horas, Farmacia Amabil, en Avenida Roca 515. Y desde mañana a las 8.30 horas, Farmacia Vallejos, en Mitre 425. Música Música